Mi Rey ¡Aplauden! ¡Al Rey! Un año más quebrantados por su amor infinito Un año más recibiendo de su misericordia Un año más de su amor bendito Un año más recibiendo de su amor ¡Que Libertad! Un año más fortalecidos por el Señor Un año más consolados por el Señor Un año más recibiendo de su gracia Un año más restaurados Un año más recibiendo de su amor Un año más recibiendo de su amor Tan grande ha sido esta obra Sirviendo a nuestro Dios bendito A tiempo y fuera de tiempo Ahora en las redes sociales Anunciando la segunda venida De nuestro Señor Jesús de Nazaret Buscamos salvar el alma Hasta el último Porque la obra no se detiene Amado Pastor Ricardo Claude Peñalosa Profeta de este tiempo Que nuestro Dios de seguidas Bendiga mucha su vida